Sobre todo, poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo, lo creado por tu mano, tú eras antes de todo existir. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre todo, lo creado por tu mano, tú eras antes de todo existir. ¡Viva cruz! 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 ¡Viva cruz!